¿Qué tal amigos de Miss México? Pues aquí en la vitrina, en la cuarta parte, disfrutando esta charla deliciosa con Katy Fuentes, nuestra belleza México noventa y siete. Y bueno, Katy, viene ya ese proceso de preparación al Miss Universo. Yo me acuerdo mucho cuando ganaste en Monterrey, yo recuerdo estaba yo ahí, y fue una cuestión, una cosa increíble, porque habían pasado dieciséis años que una regiomontana no ganaba al Miss Universo. Entonces, pasas de ser anónima, entre comillas, digamos, una chica normal de la escuela, hacer nuestra belleza México, reflectores, fotos. Yo me acuerdo que el periódico sacó una foto tuya en un concierto de Luis Miguel. Dije, ¿cómo rayos encontraron a Katy en el público? Y le tomaron una foto en un concierto de Luis Miguel. Entonces, empezaban a sacarte fotos por todos lados, empiezas a convertirte en una figura pública, y empiezas también a ser blanco de críticas, o sea, para bien o para mal, ¿no? Ya en el momento que estás como Miss y en el ojo del huracán, en el ojo de los reflectores, te cambia para siempre la vida. ¿Cómo te afectó, para bien o para mal, el haber ganado? Guau, Arturo, pues mira, fue un cambio total. Digamos que a largo plazo es un cambio para bien, pero en ese momento es un cambio difícil para cualquier persona, pero especialmente si eres una chica de 19, 20 años, que normalmente es la edad de las de las Misses, es la tensión que te dan, es, es demasiada. Y está padre, obviamente todos recibimos los elogios y recibimos los, los, los buenos comentarios, pues te, te elevan y te hacen sentir bien y y estás contenta, ¿no? Pero desafortunadamente, como hay malos, también, digo, como hay así buenos comentarios, también hay malos. Y y eso es fuerte, es a cualquier edad, o sea, yo, si ahorita alguien se me para enfrente de mi cara y me dice las cosas que me decían a mí en ese entonces, me va a doler igual, o sea, aunque hayan pasado 20 años después, y entonces tienes que empezar a hacer oídos zorros. Que no es lo mismo a los 19 que a los 30 y pico, digo, como dices, te va a doler igual, pero que te ataquen a los 19, 20 años. Sí, es fuerte. Otra vez, abuso psicológico, ¿no? De alguna manera creo que que esto esto viene mucho y circula mucho en este en esta conversación, en esta vitrina. Vamos a ver. ¿Cómo lo sobrellevaste? ¿Cómo? ¿Qué qué pasó? Bueno. Mira, primero cuando recién gané, pues estaba yo alejada porque yo vivía en el EF, pero como tú mencionas, en Monterrey, y se hizo, digamos, algo grande porque no habían tenido una Miss, no habíamos tenido una Miss en 16 años, la última había sido Judith Grace, que fue una Miss muy querida también por todos los regiomontanos, que se convirtió en un ícono también de la moda y de la televisión regiomontana. Pero pues ya hacía falta una, digamos, una Miss nueva. Cuando llego yo y empiezo a, pues regreso ya con la corona de México, pues claro, un orgullo padrísimo que la regiomontana se trajo la corona, pero también, como te digo, empiezan las críticas. Obviamente, hay personas que te ven y pues para, sí, o sea, yo quiero que entienda la gente también. El que tengas el título no significa que no eres humano, sigues siendo un humano y sigues siendo una mujer y sigues siendo una persona que tiene la fortuna de ir a representar a su país, a Miss Universo. Pero sí, las críticas fuertes de escuchar, ¿no? Decir, no, pues no estoy tan bonita, ¿no? No creo que, o sea, hubieran escogido otra mexicana, hay muchas mexicanas más bonitas que esa chava. Y empiezas a escuchar todas estas conversaciones que gracias a Dios no existía el internet ni los las redes sociales, porque ahorita a las pobres mujeres se las acaban en treinta minutos y ya. En tres, hombre, en tres tweets. En tres tweets. En tres tweets ya la tienen destrozada, no la bajan de pulgosa ni de. Yo los he leído y me quedo asombrada, o sea, digo, qué. Me dan ganas de ver las fotos de esas personas que están poniendo esos tweets, porque dicen, oye, pueden ser los reyes de, no sé, o sea, hablan con tanta convicción y y tan despectivamente que que espero, ¿verdad? Que a las jovencitas que están en eso, mira, mejor ni los leas, porque no sale nada bueno, ni tú sigues siendo la misma persona, sigue siendo, o sea, no tienes que escuchar elogios ni críticas, tú sigues siendo tú, porque esas críticas desafortunadamente ni son constructivas, o sea, no hay nada que puedas hacer, es de que hay cosas que que ya no puedes cambiar, pues esa es tu cara, ni modo que te hagas la cirugía y te pongas la cara de de alguien más, o sea. Entonces, bueno, sí, esa fue, esa fue la parte, la parte difícil, y pues estar, como dices, en ir a lugares, a cenar, ir a discotecas y estar en los bares, y y que te reconozcan, que para mí no era ningún problema, o sea, la verdad nunca me sentí ni acosada, ni nunca me sentí, era un honor, era de lo juro, o sea, para mí siempre, cada vez, si alguien se acercaba a pedirme una foto, un autógrafo, es, y sigue siendo un honor para mí decir, por supuesto, o sea, yo encantada de que, de haber sido parte de, un poquito de la historia. Claro. De las noches de, de mi, de mi país. Eh, a diferencia de, eh, en ocasiones las amistades con las que estás, o el novio, esos son los que se empiezan a poner un poquito, a veces se les suben más a, a los, a esas personas que a ti. Ahora el novio celoso andaba bien feliz porque era el novio de la Miss México, ¿no? Pues, no, no creo. No, ni tanto, cuando salíamos y estábamos cenando, se enojaba, o sea, oye, ¿y por qué se vienen a tomar fotos contigo? Y, y por qué, o sea, no dejes que te toque, no dejes que te abracen, o te encanta que te anden abrazando, y bueno, los insultos, ¿no? Siempre a la, a la orden del día, ¿no? Qué bueno que no me acerqué el día que te conocí en el cine en Monterrey, porque seguro que me tocaba un. No. Mira. Un fracaso del novio. No, la, y yo soy una persona muy calda, a mí me, me encanta conocer gente, eh, abraza, o sea, si me quieren abrazar, tomarse la foto, ¿por qué no? O sea, no soy como que, ay, no me toques, y a un metro de, como esta niña, la de Abril, eh, se tomaba las fotos, la niña famosa de. Abril Lavín. Abril Lavín, así de lejos. Sí, de lejecito, ¿verdad? O sea, eso es súper raro. Bueno, pero se enojaba, a mí no me molestaba, a mí no me molestaba para nada. Eso era, digamos, para mí eso era el lado bonito de ser Miss, de estar, pero sí te cambia la vida. Ya cuando empiezas a, yo empecé a acordar que la preparación de Miss Universo se tardó ocho meses, en que yo me, del día que gané a cuando me fui a concursar a Miss Universo, y pues, una dieta estricta y ejercicios rigurosos es muy difícil mantener por ocho meses, o sea, sí, como que lo hice por una meta de bajar de dos meses de concentración y lo hice, pero también ya necesitaba un descanso. También había muchos eventos, estaba cansada, sí iba al gimnasio, pero ya regresé un poquito a mi peso más, a un peso más normal, un peso que para mí era más estable. Claro. Y ahí. Que para el estándar de concurso no era el peso ideal. Exacto. Para los, para mí si estabas gorda, ¿No? Como digamos. Sí. Sí. Digámoslo, ¿No? Exactamente. Entonces empieza el bombardeo total de, pues, de todo el mundo, ¿No? Que, pues, por un lado, si estás engordando, claro, especialmente Lupita Jones y las personas que están detrás de la organización, claro, su trabajo es que tú te veas bien y que tú salgas bien, entonces, pues, al yo perder un poquito mi disciplina en ese aspecto, pues, les estaba estropeando también su trabajo. Entonces, cuando lo ves de ese lado, lo entiendes. Desafortunadamente, en ese momento no lo ves así. En ese momento no lo entiendes. En ese momento te da coraje que te que te regañen, que te critiquen. Ya pasando los años dices, bueno, pues, es que es parte de la preparación, es parte de la de es tú, como te ves, es como se ven todos los que están detrás de ti, no nada más eres tú sola. Claro. Entonces, bueno, eso fue la eso fue la parte difícil. Sí, sí, pude regresar, bajar un poco de peso, no llegué en el peso ideal a Miss Universo, pero tampoco, o sea, veo las fotos, tampoco estaba hecha una marrana. No. Pero estaba. Oye, ¿crees? No, no, para nada, para nada. Katy, ¿crees tú que el año de preparación debería ser más corto? O sea, tú tuviste resultados magníficos en un periodo intensivo de dos a tres meses, comparado con ocho meses. Hay misses que han tenido, por ejemplo, que las eligen en septiembre y el concurso de Miss Universo lo hicieron hasta diciembre del año siguiente, o sea, como catorce meses. Eso se me hace mortal. ¿Tú crees tú que crees tú que la la preparación debería ser más corta? Sí, no, totalmente. Mira, es un poquito contradictorio, porque lo bueno de tener ocho meses o un año de preparación, en teoría, es para prepararte, para aprender más de de la historia de tu país, de la de tus de las culturas que existen en las diferentes áreas de México, para aprender debate, cómo cómo hablar. Exacto. Oratoria. Oratoria, pasarela, todo eso. Yo lo veo excelente tener una preparación así, ¿verdad? Tienes tanto tiempo que deberías estar súper bien preparada, pero también hay que tomar en cuenta que esto es como una etapa de tu vida, o sea, esta no es tu vida, esta es una etapa de tu vida en la cual tienes que llegar motivada, tienes que, es mucha la disciplina que necesitas para mantener mucho control, para mantener esa disciplina durante un año. Yo siento, yo creo, ¿verdad? Si ya les escogen a las chicas que ya estén más o menos preparadas, o sea, que si las están escogiendo, si ya representas a tu país es porque ya demostraste que estás preparada, ya llegaste a Miss México con conocimiento de cosas, tú. Exacto. O sea, es nada más como pulir detalles, pero yo creo que debería ser tres, cuatro meses intensos, o sea, decir, de aquí a cuatro meses, porque cambios físicos en tres meses, tú tienes un excelente cambio físico, o sea, ponte a hacer el Pink Night X todos los días y vas a ver que en noventa días vas a tener un cuerpazo, pero no puedes hacer esa rutina de ese tipo de vida durante un año y medio, o sea, eso significa renunciar a salir de noche, renunciar a tus amistades, tus reuniones familiares, hay muchas cosas que también son parte de la persona que tú eres, y al renunciar a eso, estás, estás, es una contradicción, porque ya no, dejas de ser tú, y te conviertes en un títere. No puede ser nuestra belleza 24 7, ¿no? O sea, tiene que haber un momento donde dejas la banda y la corona y y vuelves a ser Katy, ¿no? O sea, salir a divertirte, salir a a tener un poquito de aire, pues volvemos a lo mismo, tú y Blanca tenían 18 y 19 años, ¿no? Una chava de 18 y 19 años, pues claro que quiere salir a divertirse, ¿no? Claro, no, no, por supuesto, y bueno, Blanca fue mi cómplice y yo fui la cómplice de Blanca, porque pues así como estábamos preparando para el concurso, también queríamos, queríamos salir. Blanca tuvo la ventaja de que después de ganar en nuestra belleza México, para irse a Miss Mundo, su concurso era dos meses después, o tres meses, era así súper pronto. Entonces, ella sí todavía, y te digo, yo pude ver la comparación, ¿verdad? La motivación que tiene es dos meses después de haber ganado a un año después, o sea, es totalmente distinta. Entonces, cuando ella regresa de de su concurso, a ella le dan permiso de quedarse a vivir todavía, o sea, no la regresan a su casa, o sea, ella le dan le dan la opción de que si se quiere quedar a vivir conmigo ahí en la en la casa, en el departamento que teníamos. De las reinas. De las reinas, pues le dieron le dieron permiso mientras ella se puso a estudiar este cosas de televisión y modelaje y otras cosas, pero pues ya Blanca ya ya estaba más relajada, entonces ya me sacaba, ya me sacaba nada más. Tuvieron sus buenas aventuras por ahí, se escapaban. Ay, sí, mira, una que me acuerdo una que me acuerdo mucho es Blanca es de de Cuernavaca, entonces tuvimos también la la fortuna de que entre comillas de verdad que Lupita Jones está embarazada, entonces era cuando estaba ya iba o ya estaba. Ya apunta a dar a luz. Sí, apunta a dar a luz o ya tiene su bebé, entonces estaba un poco distraída, ¿No? Un poquito. Que fue una ventaja para nosotros porque nos tocó, digamos, una mano no tan dura y teníamos más flexibilidad, pero como quiera, pues teníamos que darle cuentas, ¿No? Y hablarle, pedirle permiso, si nos queríamos ir el fin de semana, porque imagínate, ella ella tenía la responsabilidad de estas dos muchachitas viviendo en el DF, que mis papás vivían en Monterrey, los papás de Blanca vivían en Cuernavaca, entonces, pues, digamos que Lupita era nuestra mamá postiza en esa época, y teníamos que hablarle por teléfono, o ir a la oficina y pedir permiso, oye, Lupita, nos queremos ir el fin de semana a Cuernavaca. Cuéntame la anécdota de Cuernavaca, en la próxima parte nos platicas a dónde se fueron de pinta y con quién. ¿Quién las invitó? Ok. No, nos vamos a Miss Universo. Sí. Regresamos. ¡Suscríbete al canal!